Regresó, la asesina volvió, con placida no quedó. Regresó, la asesina volvió, con placida no quedó. Regresó, la asesina volvió, con placida no quedó. Hoy regreso La asesina que mató mi corazón volvió, 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 volvió Cuide de usted Que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó Y le dio el sabor En la cara no está La asesina me grita mi corazón La asesina estoy llorando en mi soledad